¿Hola? Solo escucha Son las cinco de la mañana y yo no he dormido nada Pensando en tu belleza y loco voy a parar El insomnio es mi castigo, tu amor será mi alivio Y hasta que no seas mía no viviré en paz He conocido a tu novio, pequeño y novenoso Y sé que no te quiere por su forma de hablar Además tú no lo amas porque él no da la talla No sabe complacerte como lo haría yo Pero tendré paciencia porque él no es competencia Por eso no hay motivos para yo respetar Lo que tú sientes será obsesión Una ilusión En tu pensamiento Que te hace hacer cosas Así funciona el corazón Bien vestido y en mi plexus pasé por tu colegio Informan que te fuiste como loco, te fui a alcanzar Te busqué y no te encontraba y eso me preocupaba Para calmar mi ansia yo te quería llamar Pero no tenía tu número, tu amiga ya me lo negó Ser bonito mucho me ayudó, eso me trajo la solución Yo sé que le gustaba y le di una mirada con un par de palabritas Tu número me dio, del celular llamaba y tú no contestabas Luego te puse un bífer y no había conexión Mi única esperanza es que oiga mis palabras No puedo, tengo novio No me enganches por favor No, no, no es amor Escúchame por favor Lo que tú sientes ¿Qué es? Se llama obsesión Una ilusión Estoy perdiendo el encontrar En tu pensamiento Que te hace hacer cosas Así funciona el corazón Y se cita pa'l psiquiatra a ver sin ayudada Pues ya no tengo amigos por solo hablar de ti Lo que quiero es hablarte para intentar besarte Será posible que de una obsesión no pueda morir Y quizás pienses que soy tonto, privón y también loco Pero es que en el amor soy muy original Te enamoro como otros, conquisto a mi modo Amar es mi talento, te voy a enamorar Disculpa si te ofendo, pero es que soy honesto Con lujo de detalles se escucha mi versión Pura crema y chocolate, juntarte y devorarte Llevarte a otro mundo en tu mente corazón Ven, vive una aventura, hagamos mis locuras Voy a hacerte caricias que no se han inventado Es una obsesión Es una obsesión No es amor, no es amor Es una obsesión No es amor, no es amor Es una obsesión